Hola, 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 saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Ahorrando con Marielis. Me encuentro llegando por aquí a la tienda de H&B. Les quiero compartir algunas ofertitas que podemos realizar utilizando la aplicación de H&B y los cupones que tenemos disponibles en ella. Así que acompáñenme para que vean qué ofertas les tengo para el día de hoy. Espero que les guste este video. Si es así, regáleme un like y te invito a suscribirte a este canal que es completamente gratis. Y vamos a comenzar por aquí con estos productos que cuestan $4.28. Vamos a querer llevarnos la cantidad de dos ya que tenemos cupón en la aplicación de H&B. De gastas 8, se te descuentan $4. También tenemos este cupón que nos dice compra cualquier producto y te están regalando un hand sanitizer completamente gratis. Para este producto también tenemos reembolso en la aplicación de Ibota. Vamos a estar pagando $4.56, pero Ibota nos está regresando $2.00. Otra oferta que puedes comprar también utilizando el mismo cupón de gastas 8 y se te descuentan 4. Son estos productos que cuestan $2.97. Son Body Wash. Vamos a querer llevarnos la cantidad de 3. Se nos descuenta el cupón. Vamos a estar pagando solamente $4.91. Otro producto que les quiero compartir son estas mascarillas. Son para manos o pies de la marca Avinu. Cuesta $2.96. Tenemos un cupón de compras 3 y se te descuentan $5.00. Así que solamente vamos a estar pagando $3.88 por las 3. Un producto que nos queda a buen precio son estas toallitas femeninas. Cuestan $1.72. Y tenemos cupón de $0.75 para este producto. Y solamente vamos a estar pagando $0.97 por cada una de ellas. La próxima oferta que les quiero compartir son estos desodorantes Degree que cuestan $2.47. Vamos a coger la cantidad de 5. En los 5 se nos hace un total de $12.35. Vamos a estar utilizando un cupón de $4.00 de descuento en $12.00. Y solamente vamos a estar pagando $8.35 por 5 desodorantes Degree. Y por aquí les comparto otro producto que nos queda a buen precio son estas cremas de El Nivea. Tienen un precio de $2.48. Vamos a utilizar un cupón que tenemos digital en la aplicación de $2.00 de descuento. Así que solamente vamos a estar pagando $0.48 por este producto Nivea. Seguimos por aquí con estos productos de El Suave Kids. Están $1.88. Vamos a estar utilizando este cupón de $1.00 de descuento. Así que solamente vamos a estar pagando $0.88. Y este cupón es múltiples usos. Así que se puede llevar todo lo que usted desea. Y esta oferta que les quiero compartir por aquí es utilizando cupón de papel. Son los productos de El Johnson. Cuestan $2.92. Y otros cuestan $2.72. Por aquí son shampoo. También hay un talco de bebé que cuesta $2.72. Vamos a estar utilizando este cupón de $2.00 de descuento. Y solamente vamos a estar pagando $0.72 o $0.92 por cada uno de estos productos. Un producto que nos queda completamente gratis es este de la marca Erwik. Tiene un precio de $1.47. Y tenemos cupón en la aplicación de $1.50. Así que nos queda completamente gratis. Otra oferta que les quiero compartir también. Esta es utilizando cupón de papel. Son las velas Glade. Cuestan $2.98. Tenemos este cupón en la aplicación cuando compramos dos. La tercera nos queda completamente gratis. Y vamos a estar utilizando este cuponcito de compras una y la segunda completamente gratis. Así que nos vamos a llevar la cantidad de tres. Y solamente vamos a estar pagando por una que serían $2.98. Que están súper súper bien. Son todas estas las que están calificando para utilizar este cuponcito de compras una y la segunda completamente gratis. Siguiente oferta que les quiero compartir son los productos Dove de jabón en barra. Están en el precio de $6.88. Nos vamos a llevar la cantidad de dos. En dos se nos hace un total de $13.76. Vamos a estar utilizando un cupón de 3 dólares de descuento en 12 y un cupón de 4 de descuento en 12. Y solamente vamos a estar pagando $6.76 por estos dos productos. Y por aquí al ladito les pongo la imagen de los cupones que estoy utilizando. Así que solamente vamos a estar pagando por un producto de el Dove de hombre. También si te interesa te puedes llevar los productos del Dove de mujer. Puedes llevar uno y uno. También están en el precio de $6.88. Vamos a estar utilizando los mismos cupones de $3 de descuento en 12 y de $4 de descuento en 12. Siguiente oferta son los productos L'Oreal. Vamos a estar llevando lo que son dos productos, shampoo y acondicionador. Los que cuestan $3.42. Nos vamos a llevar la cantidad de dos. Vamos a estar utilizando este cupón que también está digital de gastas $15 y se descuentan $5. Y también vamos a estar utilizando un cupón de $2 de descuento. También nos vamos a estar llevando este producto de L'Oreal que cuesta $8.82 para poder utilizar este cupón de gastas $15. Y se te descuentan $5 en productos L'Oreal. Para este tenemos cupón de $3 de descuento en la aplicación de Wargreens. Así que este producto es súper súper bueno. De lo personal a mí me gusta. Y estos son los tres productos que nos vamos a estar llevando en esta compra. Ahora se me descuenta el cupón de $5 de descuento en $15. El cupón de $3 de descuento para el producto L'Oreal. Y también se me descuenta el cupón de $2 para los shampoo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si fue así regálame un like. Te invito a suscribirte a este canal. Si todavía no estás suscribita activa esa campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un video. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Tanto como Facebook, Instagram y TikTok. Por allá me encuentran como ahorrando con María Luisa. Y me despido por el día de hoy. Nos veremos en un próximo video. Que estén bien. Bye.